Ya ha llegado el momento de hablar sobre fenómenos paranormales. A mí esto me da mucho miedito, Antonio Zamudio. Bienvenido. Gracias, gracias por la invitación. Gracias a tu casa, nuestro especialista, y hoy nos va a hablar de la bruja de Peña de Lobos. Así es, ¿sabían ustedes que las brujas no es la clásica bruja que vuela con la escoba? Eso es un mito, es totalmente falso. Ah, de verdad, espérate, ¿me estás sacando una ilusión? De verdad, las brujas son personas que hacen rituales. Sí, señor Antonio, ¿usted sabe la diferencia entre una bella hechicera y una malvada bruja? ¿Cuál? 12 años de casados. Oye, Antonio, pero platícanos bien, porque la bruja de Peña de Lobos es una leyenda, una historia muy antigua o es realidad. ¿Qué es la bruja de Peña de Lobos? La bruja de Peña de Lobos es un caso que nos llegó por una fecha en específico. Hay tres fechas claves en esto. Entonces, 30 de abril, que es el Día del Niño, que también se celebra la noche de Valpurgis. Es el 24 de junio, que es un sábado español. Y también el 31 de octubre, que todo el mundo lo conocemos como el Día de Brujas. Pero, ¿qué les parece si vamos a ver el testimonio? A ver. Y ahorita les platico. Lo que más me impactó a mí fue que cuando pasó, o sea, el Señor nos dijo adiós, pues adiós, gracias y todo eso. Entonces, esta cosa nos volteó a ver, o sea, tenía el pelo hasta la... pues le tapaba todo, ¿no? Hasta la cintura. Pero lo que a mí me impactó y me dejó, este... pues desconcertada, más que nada, fue que tenía... le cubría el pelo así, la parte de los ojos. Entonces, cuando nosotros le dijimos adiós, esta cosa volteó la cabeza, pero de una forma extraña. Y este... y le giró totalmente la cabeza. ¿Cómo que le giró totalmente la cabeza? Eso es lo que narran los habitantes del lugar de Peña de Lobos. Nosotros hicimos la investigación el 30 de abril, que es la noche de Balcújis. Y bueno, quisiera que le mostramos, le mostramos a todos nuestros amigos el video. Por favor, si me lo puedes correr. A ver. Esto fue en una zona boscosa de Peña de Lobos, en la cual nosotros fuimos, como repito, un 30 de abril, que es un sábado alemán, se empieza a mover esta figura entre el bosque, nosotros tenemos un circuito cerrado. Y cuando hacemos un close-up, logramos detectar esta... quiero llamarlo así, es una persona, porque a final de cuentas, el mito de las brujas que vuelan, como les repetía, es totalmente falso. Ahí está. Son personas que sí hacen rituales de magia negra. Pero son personas que están vivas. Hasta cierto punto puede ser que estén vivas, pero con el paso del tiempo, con el paso de rituales, pueden adquirir ciertos fenómenos sobrenaturales o ciertas facultades sobrenaturales. Y por esto... Y aquí traes un bastón. Así es. Este es un bastón de rituales. Cuéntanos un poquito. Nosotros... No lo puedes ni agarrar tú, porque me imagino que tienen energías muy fuertes que te pueden pasar. Digo, yo sí creo... Así es. Nosotros, dentro de la investigación, procuramos también no tener tanto contacto con estos objetos, puesto que este bastón es utilizado, creemos y tenemos la fiel investigación, que es utilizado para rituales de magia negra. ¿Y cómo podemos frenar la magia negra? Porque yo sí conozco varias brujas que me hacen magia negra. Mucho ojo, mucho ojo. No es magia negra como la conocemos todos de que le hago un trabajo a alguien. Estos son ritos de iniciación de alta magia y quiero que vean detenidamente el pase, la parte frontal de lo que sería el báculo. Es como un qué. Pareciera como si fuera un macho cabrío. Sí. Ay, tienes razón. Que es... Aquí está, mire. Esta es la forma del macho cabrío. De alguna forma es un ritual que hacen estas brujas o estas personas para ofrendar algo, para ofrendar algo. Bueno, iniciación en magia, alta magia, como tú dices, ¿qué es? Rito con demonios. Los demonios le otorgan sabiduría y le otorgan también misterios. Ok, vamos a ver al otro caso. Ay, está muy mal. Ay, a ver si vienes luego a contarnos muy bien. Sí, es muy interesante. Y más que... Yo creo que me haces así de un día cómo sacar la magia negra. Claro que sí. ¿Cuál es el otro caso, Antonio? El otro caso, pues bueno, es una psicofonía en un kinder. Es una niña de 5 años que tiene percepción extrasensorial. Es el clásico caso de los niños que ven amigos y maquinarios. Como el caso de Six Sands en la película. Ah, algo parecido. Esta es una entrevista. Vamos a verla. Escuchen. Este es el kinder. De alguna manera, este kinder funcionó por ahí de los años 80. Tuvo una serie de acontecimientos trágicos y posterior a este, llegó esta familia con una niña que se llama Samantha. Y la niña empieza a referir que ve un amigo y maquinario ahí. Ok, ok. Que los niños lo ven. Que los niños lo ven. Digo, nosotros le llamamos percepción extrasensorial. Ok. La capacidad y facultad de poderlo. Ay, a ver. Vamos a escucharlo. Ok. Ok. Entonces... Oye, ¿y tienes hermanitos? Sí. Yo el amigo. Ah, ¿un amiguito? Órale, ¿y viven aquí contigo? Sí. ¿También tu amiguito? Sí. Oye, ¿y cuántos años tiene tu amiguito? Cinco. Ah, ¿tienes tu edad y juegas con él? Sí. Oye, ¿y cómo se llama? No quiero que te diga. ¿Y por qué no querrá que lo sigas? ¿No quiere jugar? No. ¿Y cómo se llama? No quiero que te diga. ¿Y cómo se llama? No quiero que te diga. No quiero que te diga. ¿Y cómo se llama? No quiero que te diga. No quiero que te diga. Están apareciendo en los teléfonos de Antonio Samudio. Si tienen algún caso en su casa, pues márquenos a nosotros aquí a Sabadaso. Mándanos un correo sabadaso.tv para poder exhibirlo aquí. Y bueno, pues estar más en cuanto a todo. Antonio, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias.